Muy buenas gente, bueno aquí estamos un día más en mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar del nuevo trabajo de Alex Gárgolas, el productor de Puerto Rico, de 50 años, un tío que lleva ya muchísimos años en la música, 23 años, desde el 98 que fue cuando editó su primer trabajo. Lleva 15 años desde que no sacaba un volumen de este Gárgolas, este es el sexto, y nada yo no lo tenía muy ubicado porque como muchos de vosotros sabréis yo empecé a escuchar reggaetón como hace 10 años así, a interesarme de verdad por el género y por eso a Alex Gárgolas no le tenía muy ubicado. Me descargué el trabajo de hecho un poco por ver lo que podía haber, vi que había varios artistas que me gustaban y como era un disco de 20 temas dije bueno pues algo en claro seguro que saco, así que me lo descargo. Y bueno fue una grata sorpresa porque prácticamente todos los temas me gustaron y me pareció un auténtico bombazo de disco. En cuanto a colaboraciones en este álbum podemos encontrar artistas como Arcángel, De La Ghetto, Randy, Raúl Alejandro, Farruko, Mora, hay un montón de artistas y verdaderamente lo positivo de este álbum es que es un soplo aire fresco para el panorama latino en general, panorama urbano latino. Que digamos que estaba encallado o sigue estando encallado entre un reggaetón edulcorado más propio del público generalista y para que entre las radiofórmulas tanto en latinoamérica como en España me imagino que pasara igual. Incluso de grupos pop que no tenían nada que ver con el reggaetón y que se han subido al carro al ver esta ola de temas que acaban pegando en todo el mundo. Y por otra parte pues esta deriva de artistas latin pop colombianos que también lo que hacen es edulcorar un poco el reggaetón y aburguesarlo. En definitiva, quitarle un poco de credibilidad, quitarle el knowledge, la calle, el hip hop también que tenía por otra parte y bueno, todo lo que supone el reggaetón, toda la idiosincrasia, la crudeza de las letras y demás. Lo que nos ofrece este álbum no es digamos un back in the days a lo que era el reggaetón de antes, el old school, sino un soplo de aire fresco como os digo porque hay un montón de géneros o de subgéneros en los que nunca habíamos escuchado, prácticamente nunca habíamos escuchado a artistas latinos de Puerto Rico meterse en ellos. Yo por lo menos, prácticamente nunca, creo que es un disco que es un hostiazo al panorama urbano latino y que nos ofrece subgéneros y sonidos del estilo funk, synth pop, retro wave, afro beat, two step o UK garage, hay reggaetón también de calidad obviamente, hay hip hop, hay un poco de todo. Incluso termina con un tema con unas vibes muy de trippy red, o sea, realmente es un disco para los amantes de la música, tal cual, de amantes de la música negra sobre todo y de electrónica. Mis temas favoritos serían Por la ciudad, de Arcángel, que bueno, es un tema funk con una línea de bajo súper guay, Arcángel está que lo gorda, hay un vídeo que también ha salido hace poco. El tema de Promesa, de Eladio Carrión, que jamás pensé que podía ver a Eladio Carrión en un beat de synth pop y de esa manera, con estas melodías que hace, jamás me lo hubiese imaginado. Luego el tema de Ganas, de Randy, en un beat two step, como os digo, muy guay, muy electrónico, que bueno, pues se me ponía una sonrisa en la cara, ¿no? Mientras que lo estaba escuchando en el autobús, menos mal que con la mascarilla, pues la gente no pensaba que estaba loco. Pero básicamente la primera a escuchar este álbum fue la hostia. Flasher, de Alex Rose, bueno, también un tema de reggaetón, pero un poquito más lento, muy guay, muy melódico. El de Toda la noche, de Raúl Alejandro, que además viene de un hit como el Todo de ti. Este tema, hay una base de reggaetón, pero también hay base de pop electrónico, synth pop y eso, que le queda muy guay y realmente es una producción de mucha calidad. El tema de Forever, que es como Retrowave, super guay, con unos BPMs bajados, de Robby, que yo le desconocía, no sé vosotros. Y el de Buddy, de Carlos Arroyo, que es un tema también funk, con la línea de abajo muy guay. Y como os digo, hasta el tema 13 o así de los 20, me ha flipado. Luego sí que es cierto que baja un poco y por eso no le he puesto una nota final de sobresaliente. Pero hasta el tema 13 o así, que es el de Gárgolas, que es más hip hop, con un verso de Arcángel increíble. El tipo, temas de estos de 6 minutos y demás, super guay. Los que menos me han gustado, bueno, la intro, que no es una canción propiamente dicha, el de Corridos y el de Activado. El último tema, no sé si me gusta o no todavía, no tengo que pensar. Lo he escuchado poco de momento. Mi nota final es un 8. Como os digo, si hubiese seguido esa línea desde el tema de 13 hasta el final, es de 10 directamente el trabajo. Es así. Para mí, con todo y con eso, es el mejor trabajo que ha salido en el panorama urbano latino este año. O sea, que yo, si fuese vosotros, no me esperaría a descargármelo, a escuchármelo por donde queráis. Y nada, decidme cuando lo hayáis escuchado qué os ha parecido. Si pensáis que lo he suflado demasiado, si tengo razón, por contrapunto. Y nada, lo vamos hablando por aquí, por los comentarios aquí abajo. Así que nada, espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el canal analizando más trabajos. Hasta la próxima.